¡Bienvenido a Hipofan! Todos los días tenemos buen tiempo y un montón de cosas interesantes que hacer. Es muy interesante jugar entre las plantas de jardín. Planta las verduras, la cosecha de los cultivos y protege a las verduras contra las mascotas. Serás el mejor granjero de todos los tiempos.